Hola, ¿qué tal? Soy el escritor, arquitecto y investigador Juan Francisco Villa. Vamos a presentar y hablar hoy de mis dos obras. María Villa, Memorias de un Genio y Revolución contra Vitulio. María Villa, Memorias de un Genio es una investigación de 12 años acerca de una de las mentes más brillantes que ha existido no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, poseedor de varios récords mundiales en la construcción de fuentes, músico, ingeniero, matemático, geógrafo y otras actividades que fue obligatorio de su desarrollo intelectual para poder ejecutar semejantes obras que impactaron de gran forma el siglo XIX en el desarrollo de Antioquia y Colombia. Y por otro lado tenemos Revolución contra Vitulio. Revolución contra Vitulio es una investigación larguísima acerca de los relatos patriarcales que lo que instauraron fue un dominio sobre la mujer y su feminidad. Revolución contra Vitulio pone de manifiesto una protesta, una tesis, que viene en el siglo XXI a desentrañar una cantidad de posiciones contrapuestas en la polarización del que siempre hemos sido víctimas. La mujer es un vehículo político que tiene que ser liberado en toda su feminidad y erotismo. Y hoy Revolución contra Vitulio viene a contarnos en una novela, en una historia, qué ha pasado y qué debería de pasar. Así pues los invito a que se acerquen este día miércoles próximo para que observen la entrevista en Somos Latinos VIP con Fidel Hombra y podamos ahondar más en todos estos temas de mi obra como escritor, como investigador e incluso como arquitecto, que es lo que manifestamos en mi proyecto José María Víctor. Muchas gracias y los espero. ¡Gracias!